Con la idea de evitar una caída en el cuarto de baño, hace unos meses instalé un tapete de hule antiderrapante, de color negro. El cubículo de la regadera no está muy iluminado por la luz del baño, pero eso no me preocupaba, hasta que apareció un visitante inesperado. Naturalmente me puse a trabajar de inmediato y buscando en el cajón de los recuerdos, encontré un reflector de una lámpara de emergencia, de la cual se había dañado la batería. Para evitar el riesgo de tener voltaje en un sitio de tanta humedad, utilicé el reflector con su foco original de 12 voltios. Del plafón de la luz del baño saqué una línea de 110 voltios, que cubrí con un pedazo de canaleta, y la hice llegar hasta las conexiones del primario de un antiguo transformador de filamentos, para bajar el voltaje de 110 a 12 voltios. A continuación, del secundario del transformador, conecté una línea hasta el reflector. Con ello, basta con entrar a darse una ducha y encender la luz habitual del cuarto de baño, para que también encienda el reflector y haga visible cualquier bicho, incluso sobre el tapete de hule negro. Por si a alguien le interesa, incluyo un simple diagrama del circuito resultante. Espero que este video les haya sido de utilidad. Gracias por su atención y por favor, suscríbanse a mi canal. Chava Tarín.